Para mí es un gusto y un agrado presentar este último día estas terceras jornadas temáticas de reflexión y diálogo denominada Ogeo Historia y Análisis Espacial Crítico, Derechos, Salud y Vulnerabilidades. Ha sido un evento en el cual hemos compartido dos días. Este es el tercer día con el cual vamos a finalizar el evento. Este evento ha tenido como objeto reflexionar desde diferentes perspectivas el territorio a través de la historia como herramienta teórica metodológica. Y para este evento es organizado por IPGH Ecuador con el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar y el Instituto Francés de Estudios Latinoamericanos IPEA. El evento y las jornadas desde las primeras jornadas, estas son las terceras jornadas, es un trabajo que hemos ido realizando con Henry Godard que también es miembro de la Comisión de Geografía. Este evento se organiza en el marco de la Comisión de Geografía y por lo tanto yo quiero dar un abrazo fraterno, un abrazo a todos y a todas quienes se conectan, conectaron y van a estar presentes en este espacio de reflexión y diálogo. Este día nos va a apoyar en la facilitación del evento la licenciada Giovanna Puyas, quien es licenciada en Historia y Geografía por la Universidad Técnica Particular de Loja, miembro de la Comisión de Geografía del IPGH-C de Ecuador. Es técnico especialista en la dirección geográfica del IGM, responsable del control de calidad de productos cartográficos geográficos con fines de publicación impreso y digital, especialista en asesoramiento limítrofe interno e internacional del país, en trabajo conjunto con instituciones del Estado. Es especialista en la generación de cartografía básica del país en varias escalas. Querida Giovanna, yo te doy las gracias, un abrazo y gracias por apoyarnos en esta facilitación del evento. Voy a apagar las cámaras, las personas que no van a intervenir, podemos apagar las cámaras y micrófonos. Bienvenida, Giovanna. Muchas gracias, Yelmina, y gracias a todas las personas que han hecho posible este evento. Buenos días, un sincero agradecimiento por su participación en estas jornadas. Reciban la más cordial bienvenida. Saludos a las personas que están conectando de Ecuador y también de otros países. El día de hoy nos toca el análisis espacial crítico, la salud entendida desde el acceso a los derechos. La primera ponencia, geografía de la salud, importancia en la prevención del suicidio. Gabriela Dávila desde Ecuador. Gabriela Dávila es ingeniera geógrafa con mención en desarrollo sustentable y ordenamiento territorial, magíster en gestión del desarrollo local comunitario, especialista en geografía de la salud, en las ramas de la geostatística y el análisis espacial. Se desempeña como geógrafa en el Ministerio de Salud Pública y ha trabajado como docente de reemplazo en la Pontífica Universidad Católica del Ecuador en la carrera de geografía. Además, ha sido capacitadora en el taller de geografía de la salud aplicada en la Facultad de Medicina. Es consultora y ha participado en estudios sobre temáticas ambientales, barreras de acceso de la atención en salud para la población y movilidad humana y sobre las desigualdades de atención en salud con respecto a asentamientos rurales e informales. Es investigadora asociada de la Universidad de las Américas UDLA, sede Ecuador, y ha sido coautora en publicaciones de temáticas de interés para la salud pública, como mortalidad materna, infantil y neonatal, COVID-19 y otras. Adicionalmente, ha realizado estudios sobre desigualdades y determinantes en salud, suicidio e intentos autolíticos, análisis epidemiológico desde la perspectiva espacial para intervenciones focalizadas en territorios sobre enfermedades como VIH, tuberculosis, COVID, entre otras. Actualmente trabaja en la conformación de redes de atención temáticas como redes de atención de cáncer, imparto, emergencias y otras para la atención efectiva de la salud. Te damos la más cordial bienvenida, Gabriela. Gracias por impartir tus conocimientos de fruto de tus investigaciones. Esta primera parte va a tener un ciclo de preguntas al final de las dos primeras ponencias. Entonces, pueden realizar las preguntas o sugerencias por medio del chat y las daremos luego de las dos primeras conferencias. Entonces, Gabriela, tienes cinco minutos para tu exposición y muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros y tienes la palabra para que puedas empezar tu conferencia. Gracias. Gracias, Giovanna. Muchas gracias con todos. Buenos días con todos y con todas. Bueno, me voy a permitir compartir la presentación que les tengo preparada. Y bueno, como ya lo dijeron, mi presentación es sobre geografía de la salud y la importancia en la prevención del suicidio. Y para comenzar a hablar de esto, quisiera adentrarme un poco en lo que es salud mental y hablarles de... Uy, perdón, algo pasó con la presentación. Perdonen un ratito. Sobre la salud mental y la historia que tiene la salud mental y los conceptos que tienen mucho que ver con la sociedad del momento, la religión y la cultura. Entonces, claro, el recorrido que ha tenido la salud mental desde la era clásica y para que quienes se percibían como locos o poseídos se reconozcan como una persona, como una enfermedad, como cualquier otra, transcurrió desde la era de antes de Cristo con este médico Hipócrates de Cos, que concebía la salud mental como un desequilibrio entre las sustancias del cuerpo. Con la difusión del cristianismo y toda esta era del loscurantismo, en cambio, se le relacionó mucho a la locura y a todas estas patologías con la posesión del demonio. En la edad media, en 1501, esta idea no cambió mucho y hay gente que creía que todas estas patologías tenían que ver con que esa persona tenía una piedra en el cerebro y como ven, hay una réplica de pintura en donde se ve como algunos ingenuos trataban de extirparla. No es hasta la edad moderna, en 1600, cuando recién se empieza a hablar sobre esta relación de la medicina y Thomas Willis, que es el padre de la neurología, comienza a tener esta relación entre los nervios cerebrales y las patologías mentales, así como John Locke, que expresa la influencia que tiene un individuo en el contexto en donde vive y cómo esto le genera un impacto en su salud mental. Así llega Freud como el padre del psicoanálisis y también establece estas teorías de que todo lo vivido en la infancia tiene un impacto en la adultez. No es hasta 1940 cuando la OMS considera la salud mental. Solo tiene 83 años de vida la salud mental vista como tal. Entonces, ¿qué es la salud mental y cuál es el concepto de salud mental? Es el estado de bienestar para afrontar ciertas dificultades normales de la vida, conscientes de las propias capacidades de cada uno de trabajar, que te permiten trabajar de manera productiva y contribuir a la comunidad. Teniendo un parámetro así, quisiera ya adentrarme al concepto y a este tema tan triste y a este problema de salud pública que a menudo es descuidado y tiene un montón de estigmas y mitos y tabúes que todavía se sobreteje. Es muy duro hablar de este tema porque detrás de cada dato existe una persona y cuando hablas de salud pública esto es bastante triste porque no solo impacta con el individuo, sino también tiene un impacto en las familias y en las comunidades. En el mundo, en el 2021, 703 mil personas se han quitado la vida. Eso corresponde a que cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo. En el Ecuador, el dato es que cuatro personas por día se quitan la vida. Hablando de género, las estadísticas en el Ecuador también son impactantes y tienen mucho que ver con el ámbito machista que todavía vivimos. Cuatro hombres por cada mujer se quitan la vida. Tiene que ver con esto de las masculinidades que afrontan los hombres y que todavía viven en una época donde se les dice, no llores, eres hombre. Y por otro lado tenemos el dato de que por cada dos mujeres, dos mujeres por cada hombre, en cambio tienen intentos de suicidio. Hablando de grupos etarios, en cambio, si es que tenemos en cuenta los intentos autolíticos, de estos 1,666 casos que hemos tenido en el 2021, la mayoría se concentran en poblaciones de 20 a 39 años. Al hablar en cambio de tasas por 100 mil habitantes, como ustedes ven, la concentración, la incidencia en los grupos etarios es de jóvenes de 15 a 19 en cuanto a intentos autolíticos. Hablando, en cambio, de los casos de suicidios que se han establecido en el 2021, hemos tenido 1,236. De estos, proporcionalmente, se dividen en estas edades de 20 a 39 y de 40 a 64 años. Hablando de tasas, en cambio, estas son 11 por 100 mil habitantes y afectan a las edades de 20 a 39 y también están concentrados en las edades de 15 a 19. Ahora, ¿por qué es tan importante la geografía de la salud para la prevención del suicidio y más aún en salud pública? Porque te da, a más de un dato, que a veces te dice dónde están concentrados estos eventos de salud, te dice en dónde están. Entonces, mapear los suicidios a niveles desagregados lo más que se puedan, te ayudan a establecer también acciones en salud pública para establecer cuáles son aquellos territorios que necesitas priorizar y dar acceso a la atención de salud. Si es que hablamos del total de casos, como ustedes ven, la mayoría se concentran en lugares con mayor población, que son Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambatos, Salcedo. Aquí una de las cosas que saltan en el 2021 es Arahoma, que a pesar de no ser un cantón con mayor población en mitad, salta por el total de casos de suicidio que se producen aquí. Al hablar en cambio de tasas y las tasas de incidencia que permiten establecer qué poblaciones pequeñas están con este problema. Y aquí, como ven, saltan cantones como Mira, Quijos, otra vez Salcedo y Arahoma. Si vamos a hablar sobre cómo afecta esto o cómo están distribuidos los casos de hombres, de igual manera existe una concentración en las grandes poblaciones metropolitano de Quito, Guayaquil, Cuenca, Salcedo y Arahoma. Igual, los hombres son los que más establecen la tendencia de dónde se vinculan y dónde estaban la mayoría de tasas de suicidios, por ser mayor cantidad de los que se producen. Y también salta igual que en la totalidad los mismos cantones. En las mujeres, en cambio, vienen los mismos cantones. En la tasa de suicidios, cuando hablamos de mujeres, saltan otros lugares. Por ejemplo, las naves, Salcelos se mantiene, Quero, Palora, Balsa, Sentinela del Cóndor y se mantiene Aranjo. Aquí tenemos que ir analizando también otras determinantes sociales. O sea, ¿por qué se produce la mayoría en la sierra y el oriente? ¿Qué es lo que está pasando en estas poblaciones? Posiblemente salen algunas hipótesis como que existe mayor cantidad de población indígena que tiene más incidencia de discriminación. Y con respecto a hablar de tasa de intentos autolíticos y por qué se matean los intentos autolíticos, es porque esto nos da también una alerta previa de todas las cosas anteriores a que se produzca un suicidio. Entonces, aquí es donde deberíamos, como Salud Pública, comenzar a concentrar las acciones y como ven, se sigue concentrando en la sierra y en el oriente. Igual, cuando hacemos tasas, igual se sigue concentrando en la sierra y en el oriente, en la parte de Napo, de Pastaza, de Orellana. Cuando desagregamos a nivel de sexo, tenemos la misma tendencia espacial. Existen, claro, los casos, cuando son total de casos, igual se mantienen las ciudades importantes como Quito y Guayaquil, pero saltan otras, como Santo Domingo, como Guaranda, como La Tacunga, Tulcán. Y se sigue manteniendo una tendencia de sierra y oriente, tanto en total de intentos autolíticos, hablando de casos, como la tasa de intentos autolíticos, hablando por 10.000 habitantes. En cuanto a mujeres, de igual manera, hablando de casos, se mantiene esta tendencia espacial de la sierra norte y también del oriente. Guayaquil es un tema específico del que habría que ir a revisar qué es lo que está pasando. Y cuando hablamos de tasas y visibilizamos de estas pequeñas poblaciones, de estos pequeños territorios que, siendo tan pequeños, tienen este problema, entonces habría que revisar qué es lo que está pasando, si es que es alguna dinámica específica de discriminación, de acceso a la salud que está complejando, o también hay algunos indicios de todo lo que es el consumo de alcohol y drogas en estos sectores específicamente del oriente. Otro de los casos que se puede ir revisando es del tema temporal, de qué es lo que está pasando y cuándo se producen estos casos de suicidio. Y como ven, se ha hecho un mapeo desde el 2015 hasta el 2021 por trimestres y lo que se ve es, bueno, este es por cada seis meses y el cuadro aquí es por trimestres. Aquí pueden revisar que la mayoría de años tienen una tendencia alta en los dos primeros trimestres. En su mayoría, excepto el 2017 y el 2019, y existe un pico alto justo en la pandemia. Justo después de que nos encierran en marzo, este es el pico más alto que hemos tenido de suicidios y eso tiene que ver mucho con cómo se manejó y que todavía tenemos un rezago de cómo se maneja la salud mental y la incidencia que tuvo la pandemia en la salud mental con respecto a este tema. Entonces, todo esto ha sido parte de lo que se ha podido hacer como salud pública, establecer territorios priorizados, determinar la brecha de talento humano para estos territorios, establecer también redes de salud mental para la continuidad e integralidad del seguimiento y este trabajo de promoción y prevención que es tan necesario para la salud mental. Como ven, el gráfico dice somos la generación que va a terapia e ir a terapia no es de locos. Yo recuerdo cuando alguna vez me decían voy a ir a terapia y muchos le decían ¿qué estás loco? Entonces, todavía existe ese estigma, ese tabú y todas estas cosas que todavía no se pueden hablar de la salud mental. Como ven, es un tema muy nuevo en salud pública. Tiene apenas 83 años y nos falta de largo comenzar a hacer muchas gestiones. Creo que es una deuda que tiene la salud pública con respecto al tratamiento y también las acciones que tenemos que realizar para que esto se pueda prevenir. Creo que es lo que les puedo contar. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, por tus investigaciones. Gracias por compartir con nosotros estas experiencias. Como les dije, el inicio, esta primera parte va a tener el chat y en el chat la pueden hacer las preguntas o comentarios y ahorita seguiríamos con la siguiente Seguiríamos con la siguiente ponencia y como les dije, por favor, pueden hacer sus preguntas por el chat que vamos a tener un espacio de cinco preguntas por cada ponente al final de la siguiente ponencia. La siguiente ponencia es Mapeando la escalada mortal de la violencia contra las mujeres, los feminicidios por Geraldina Guerra. Buenos días, muchas gracias, Giovanna. Un momentito, por favor. Geraldina Guerra, ejecutivo de la Organización Mundial de Médicos de la... Perdón. Geraldina Guerra Garcés es arquivista y defensora de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias. Se presenta a la Fundación Aldea, es parte de la Alianza Feminista para el Mapeo de Feminicidios de la Sociedad Civil y delegada en la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género que registra los feminicidios en la región. Tiene una licenciatura en Comunicación Social otorgada por la Universidad Central y un Diplomado en Migración y Desarrollo otorgada por Flaxo Ecuador. De igual manera, bienvenida y gracias por compartir tus experiencias de investigaciones. Tienes la palabra y de igual manera tienes 25 minutos para tu exposición. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos y todas. Un placer estar aquí. Somos desde Fundación Aldea convencidas y convencidos de que el diálogo entre las distintas disciplinas de aprendizaje, de conocimiento es fundamental para lograr transformaciones, digamos, en la sociedad. Para nosotras que trabajamos los derechos humanos, derechos de la naturaleza, desde un enfoque de género e interculturalidad, en los últimos años ha sido muy importante el trabajo realizado con respecto al mapeo de femicidios en Ecuador con datos desde Sociedad Civil. Y, perdónenme, que fui al final de la... Entonces, bueno, mi ponencia se llama Mapeando la escalada mortal de la violencia contra las mujeres, los feminicidios, entendiendo que el feminicidio es la escalada mortal de la violencia, digamos, es aquello que pudimos haber prevenido y que no se previno, ¿no? Entonces voy a empezar con algunas preguntas iniciales de cuando nosotros empezamos este trabajo que fue en el año 2017, porque nos preguntábamos cómo logramos mayor sensibilidad sobre el tema de la violencia en esta escalada mortal, ¿no? Cómo hacemos comprender o cómo logramos transmitir la incidencia de la violencia, la incidencia de los femicidios y de que nos están matando a las mujeres, niñas y adolescentes en el país, ¿no? Cómo logramos mayor visibilidad, cómo hacemos que la población se interese como una problemática propia, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que los mapas son una herramienta fundamental que posibilita la apropiación y la identificación, ¿no? Nos permite decir quién, cómo, dónde, para qué. Todos esos fueron las preguntas iniciales, ¿no? Un mapa permite que nosotras, como personas, nos posicionemos o nos ubiquemos en el espacio, en el lugar donde vivimos. Y eso nos dimos cuenta que generaba apropiación de la temática. Luego, partimos con preguntas de quién va a mapear, cómo mapeamos los femicidios en el país, cómo, desde organizaciones de la sociedad civil, sin tener los recursos, sin tener, digamos, un aparataje estatal que nos permita hacerlo, ni un aparataje técnico. Cómo, dónde, para qué. Y fueron las voluntades que se sumaron en ese momento, ¿no es cierto?, en el 2017, para, digamos, dar respuesta a esta pregunta, cómo geografiamos la violencia en su escalada, ¿no? Pero queríamos, no solamente hacer mapas, sino que queríamos entender que el territorio no es solo un dibujo y que el mapa no va solo a dibujar un territorio, sino que, además, entender que ese es el lugar que habitamos, cómo transmitimos que ese lugar que habitamos, que en ese lugar que habitamos ocurren violencias diferentes y que esas violencias transforman, transforman las dinámicas sociales, las dinámicas personales, colectivas, comunitarias. Cómo geografiamos comunicando que las violencias nos atraviesan también a las personas y a los cuerpos de las personas, que no es solamente el dibujo de la provincia, sino que en esa provincia ocurre un, digamos, un femicidio, ¿no? Y, bueno, ahí empezamos a reflexionar en conjunto con organizaciones, ya les voy a decir con cuáles, esta idea de que los mapas han sido usados para delimitar territorios, para señalar recursos y lo que se considera valioso. Pero, ¿cómo nosotras como organizaciones lo transformamos en una poderosa herramienta para descubrir y para entender las dinámicas colectivas que interactúan y se interrelacionan? ¿Cómo entendemos? Es decir, ¿cómo íbamos a entender que si vamos a mapear los femicidios tenemos que entender cómo y tenemos que lograr mostrar que en los territorios interactúan relaciones de poder y relaciones violentas? Así que estas fueron nuestras primeras preguntas para empezar este trabajo, ¿no? Así fue que en mayo del 2017 lanzamos el primer mapa de femicidios y asumimos ese compromiso de sostener un monitoreo del tema que se traduzca no solo en producción de información, no solo en producción de mapas, sino de una estrategia potente de incidencia frente a la política pública. Pero para ello consolidamos una alianza de organizaciones que están ahí abajo, que es Justicia para Angie Carrillo, la Alianza por los Derechos Humanos, el CEPAM Guayaquil, el Movimiento Mujeres del Oro, Mujeres por la Justicia, la Red Nacional de Casas de Acogida, la SEDU y la Fundación Aldea. Y lo que acordamos desde el 2017 es vamos a ir construyendo esta herramienta para visibilizar y generar conciencia sobre los femicidios contra las mujeres y entender que la violencia se expresa de manera diferenciada en los territorios. Es decir, queríamos entender por qué en el Ecuador la incidencia y prevalencia de violencia permite digamos que ocurran femicidios con cada vez más signos de peligrosidad. Otro acuerdo que lo hemos logrado en estos seis años que estamos mapeando y registrando femicidios en el país es hablar de lo que le llamamos del compromiso situado y el conocimiento situado. Es decir, para nosotros nunca se trata solo de elaborar mapas o de producir información sino que se trata de reconocernos también y de nombrarnos como mujeres víctimas de violencia en este país en esta región latinoamericana y en este mundo ¿no es cierto? Reconocernos el cuerpo como nuestro primer territorio en donde ocurren las primeras violencias y que luego eso se expresa espacialmente en un territorio específico ¿no? ¿Cómo entender que los femicidios nos cuentan la historia y las memorias de vida de una vida que fue truncada por la violencia femicida ¿cómo entender que son víctimas o personas que habitaron esos espacios que otras personas ahora lo habitan ¿no? Y eso es lo que nosotros le llamamos el compromiso situado nos situamos en un sitio y en un espacio y entendemos que hay dinámicas y relaciones de poder que digamos interactúan en cada territorio algo importante de este trabajo durante estos años ha sido que este trabajo parte de sociedad civil es una mirada desde las organizaciones no es una mirada desde lo oficial o el gobierno es una mirada y unos datos desde sociedad civil que nos permite interpelar al Estado entonces ya no solamente nos permite mostrar el territorio como es el lugar que habitamos en donde ocurren violencias femicidas sino que además nos permite interpelar al Estado sobre sus propios datos ¿no? Nosotros tenemos información cuantitativa disponible pero también información cualitativa porque trabajamos como organizaciones digamos dialogando comprendiendo lo que ocurre en los territorios diferenciadamente en territorios rurales urbanos con la violencia con las familias víctimas de femicidio y eso ha hecho que estos reportes de femicidio sean una herramienta potente de denuncia ¿no? Así entonces para nosotros el mapear es visibilizar mapear es visibilizar la violencia femicida es reconocer a los femicidios en cada territorio en este territorio llamado Ecuador y ahí en los territorios llamados provincias o cantones entender que hay otros tipos de violencia que los femicidios han ido cambiando desde el 2017 al 2023 y eso nos permite ver a través de los datos de la información que recopilamos nos además nos permite llevar la memoria de cada víctima para motivar la justicia y la reparación integral entonces en resumen este trabajo de mapear los femicidios en Ecuador es una apuesta desde la geografía feminista que espacializa la defensa del derecho a una vida libre de violencias y ubica y esa es una palabra clave ubica los femicidios en un territorio específico quitándonos la idea de que los femicidios o que la violencia solamente se produce digamos en algo en un sitio que no tiene que ver con nosotros con nosotras de hecho la idea de mapear los feminicidios es lograr mostrar a cada persona y en este momento a ustedes que me están escuchando cómo los femicidios ocurren en el sitio donde usted también vive y eso para nosotras es lo más importante en este trabajo a lo largo de estos años no solamente hemos hecho mapas o registrado información y dejado ahí sino que además hemos hecho el esfuerzo de estudiar los datos de generar unos análisis de alcance nacional como este estudio que está en nuestra página web y les he puesto ahí el link por si están interesados es un estudio con datos del 2014 al 2022 y donde hemos mostrado aquellas realidades ocultas esos datos olvidados que el Estado no quiere nombrar sobre los femicidios y que además perpetúa este sistema de presión patriarcal que nos afecta en el territorio nacional para nosotras es muy importante haber logrado esta publicación es un esfuerzo propio de la sociedad civil el Estado no tiene nada que ver pero parte desde un análisis espacial de los femicidios para que tengan una idea y puedan digamos mirar lo que hemos hecho esta imagen representa los primeros mapas o las primeras infografías que hicimos recopilando la información porque logramos dialogar entre la geografía y la comunicación como ponemos en común los datos recopilados para nosotras esa es una apuesta a largo plazo y es una apuesta de las más importantes no solamente se trata de tener los datos sino como ponemos en común a todo el país y a la sociedad de lo que ocurre y bueno en ese proceso hemos ido mejorando hemos ido aprendiendo este es uno de nuestros primeros mapas en el 2017 que además fue difundido junto a una campaña de comunicación como ustedes verán les voy a ir mostrando la diversidad digamos de datos que vamos poniendo aquí ya fue en el 2018 2019 otra mirada digamos a cómo vamos a ubicar esa información cómo vamos a lograr esta identificación para que cada persona sepa que si viven en el Guayas ahí ocurren femicidios y cómo ponemos más información que sea potente y que nos permita dialogar con el Estado entonces fuimos mejorando y pensando desde los colores hasta cómo ubicamos los datos qué tipos de gráficos usamos para que la información recopilara no se quede en las computadoras y no se quede digamos guardada sino que sea puesta en común esa es nuestra apuesta tenemos un mapa y del 2020 fuimos cambiando ustedes ven cada año tratamos de mejorar de innovar de dar más información de generar digamos materiales que permitan ubicarnos en lo que ocurre en el país este es el mapa del 2020 por ejemplo en donde hubo 118 femicidios y donde hemos ubicado por colores cuáles son las provincias donde más ocurre cuáles son los resultados además de un femicidio cuando quedan los hijos y las hijas en orfandad qué meses son los más violentos para las mujeres en Ecuador y cómo además eso ha ido subiendo en el tipo de armas que se usa digamos quiénes eran los perpetradores creo que todo eso nos permite esto que nosotros le llamamos geografiar digamos los feminicidios nos permite tener todas estas entradas de información y sobre todo nos permite ponerlas en común hemos hecho además un esfuerzo enorme enorme de generar diálogos con la academia por ejemplo con la universidad de ESPE para ofrecer la base que tenemos y poder ponerla ponerlo de otra manera por ejemplo aquí ustedes ven el dato de orfandad que fue un trabajo hecho por cada cien mil habitantes pero también nombrado por provincia por dato único y ustedes ven a la derecha es el número único y a la digamos a la izquierda el número único de niños que quedan en la orfandad por efectos del femicidio hasta el 2020 y en el lado derecho tenemos por cada cien mil habitantes y vemos cómo cambia la incidencia y cómo cambian los colores por la provincia y esto permite que las organizaciones que están en sucumbíos que están en guayos que están en manaví tomen esta información tomen este mapa tomen este producto de comunicación y puedan exigir los derechos para los hijos y las hijas de las víctimas de femicidio para nosotros el trabajo con la academia es fundamental aquí está otra entrada el número de femicidios desde el 2014 hasta el 2020 pero por número individual pero también por cada cien mil habitantes fue un trabajo de la ESPE que además ganó un premio de reconocimiento a una entrada desde la geografía y de un análisis espacial de los femicidios con una mirada de derechos con una mirada de género y de interculturalidad entonces estos son algunos de los productos que hemos hecho a lo largo de estos años y que nos han permitido posicionar el tema de femicidios mostrar que Ecuador es un país violento para las mujeres y que tiene un resultado en un territorio específico que en este caso son a nivel provincial mostrados aquí en estos mapas hemos ido también más allá como ustedes bien hecho análisis por cantones aquí un ejemplo solamente de un análisis del cantón Quito y Guayaquil y también hay uno de Cuenca de estos mapas de calor ¿no es cierto? ¿dónde? ¿en qué barrios de esas ciudades se concentran el mayor número de femicidios o por provincia por ejemplo este caso de Pichincha que lo hicimos en cambio con el consejo provincial como un lente una lupa más cerrada a una provincia nos permite también tener una mirada por provincia y en esta a quienes nos acompañan desde la ciudad de Quito podemos ver que el Quito urbano digamos es uno de los de los focos digamos donde se concentran los femicidios este es el del dos mil veintidós ya es una infografía del año pasado que fue una una infografía muy dolorosa porque fueron trescientas treinta y dos víctimas entonces hay un repunte de los casos y de la violencia contra las mujeres de manera digamos yo le llamo como un tsunami después de la pandemia hemos visto una crecida de la violencia de formas nunca antes vistas en Ecuador ni en la región porque esto además es parte también de lo que ocurre en la región también decirles que con este trabajo también somos parte del mapa latinoamericano de femicidios en donde nosotros también hemos puesto a disposición esta experiencia que les cuento del registro y el mute empezamos nosotros a registrar primero con cuatro variables que era solamente la fecha donde ocurrió el hecho y el cantón y la provincia y ahora contamos con un sistema en línea con más de sesenta variables que intentamos mostrar más información para nosotras no tiene sentido tener información y no ponerla en común que el estado por ejemplo tiene todas las encuestas de violencia tiene todas las encuestas de salud tiene los censos pero no se ponen en común a la población entonces no hay una apropiación y tampoco hay una apropiación desde los tomadores de decisión que no redirigen los presupuestos de acuerdo a las incidencias de las problemáticas en el Ecuador escuchábamos antes a la compañera hablando de los suicidios y era escalofriante cuando ella también se refirió a Guayes por ejemplo como un caso especial bueno en cuanto a femicidios también es un caso especial que debería tener un lente particular desde los decisores de la política pública desde los gobernantes ¿no es cierto? pero no se hace eso no se toman los datos no hay una cultura en Ecuador de tomar los datos leerlos y redireccionar presupuestos generar acciones específicas de acuerdo a lo que ocurre en los territorios y creemos que desde la geografía se puede aportar para eso para que se redireccione la política pública con fuerza presupuestos de acuerdo a lo que ocurre en cada territorio aquí les presento el último mapa de femicidios de este año cada año sacamos cuatro mapas y bueno en enero sacamos el consolidado del año y este es el que acabamos de publicar la semana pasada con datos hasta el 25 de septiembre y es un mapa que incluso cambió el color porque la incidencia de femicidios de este año es abrumadora y nosotras no tenemos miedo de nombrar esos nuevos femicidios que ocurren o lo que le llamamos estos femicidios en sistemas criminales porque creemos que Ecuador está viviendo un contexto particularmente violento y el estado se niega a hacer una lectura y creemos que los mapas ayudan a tener esa lectura y a posicionar un tema y a digamos motivar o exigir que se haga una lectura sobre lo que realmente ocurre con respecto a los femicidios para que tengan solamente una idea de cómo nosotros vamos produciendo la información es así en este estudio que hicimos en el 2022 por ejemplo nos permitió ver cómo fue creciendo desde el 2014 año en que se vivió el femicidio hasta el 2021 cómo crecieron los femicidios en el país y si hiciéramos un corte en el 2023 esto ha crecido exponencialmente no olviden que tenemos todavía no acaba el año y en el 2023 ya tenemos 238 sólo para que ustedes miren cómo las cifras y cómo estos análisis nos permiten realmente posicionar la problemática para pelear por la exigibilidad de los derechos ¿no es cierto? también por mes nos permite ver por mes y nos permitiría unas aproximaciones y unas lecturas de estudios muy interesantes de por qué por ejemplo mayo que es el mes del día de las madres ocurre la mayor cantidad de femicidios hasta el 2021 no tenemos entonces cómo generamos alianzas con la academia con otras instituciones organismos para hacer estas entradas y estas investigaciones de tipo más cualitativo porque los datos cuantitativos ya los tenemos nos permite ver en un periodo en este caso del 2014 al 2021 qué provincias son las que más femicidios se ocurren si ustedes pueden ver ahí es Guayas y Pichincha pero llamo la atención para decirles que el mapa no sólo nos dice que es Guayas y Pichincha si le abonamos a esa lectura por ejemplo mayor información como que en Pichincha está la capital del país como que Guayas es la capital económica del país porque si son provincias donde está toda la institucionalidad pública ahí ocurre la mayor cantidad de femicidios van a decir desde la geografía yo sé algunos porque son las provincias con más población pero no es solamente eso es también mirar que aún en esas provincias no funciona la política ni el aparataje estatal para prevenir femicidios y esa es la pregunta de por qué si no funciona en Pichincha si no funciona en Guayas es muy muy raro que funcione en cualquier otra provincia por ejemplo como Morona Santiago o Zamora Chinchipe provincias que están totalmente abandonadas en estos temas entonces esta es la idea y este es el objetivo de este trabajo ¿no? cómo vamos interpelando aquí también teníamos esta mirada de por regiones cuáles son las regiones donde más femicidios ocurren y es la costa seguida de la sierra ¿no? sin embargo si haríamos un corte al 2023 veríamos que esto esto pudo haber cambiado y la Amazonía ha subido bastante durante los últimos años bueno finalmente digamos para poder contarles que para nosotros de este trabajo solamente es posible cuando dialogamos entre la comunicación y la geografía porque creemos que eso nos permite innovar colaborar optimizar nos permite la calidad porque ya no contamos solo con la información en el cajón y en la computadora sino que tenemos la calidad para ponerla en común y eso nos permite generar incidencia además hemos ido más allá porque estamos enamoradas de la geografía aunque yo no soy geógrafa y hemos por ejemplo hecho un trabajo que se llama la cartografía para la memoria de las víctimas de femicidio o las rutas de la memoria un trabajo que se llama Flores en el aire en donde se trabajó con las familias víctimas de algunas ciudades y se hizo la ruta de donde la víctima vivía no solamente con un ejercicio de ver en dónde estaba la injusticia en el acceso a justicia sino también para ver quiénes eran esas mujeres de esas niñas de esas adolescentes que fueron arrebatadas de la vida de una manera violenta y entonces ahí ustedes pueden ver las imágenes de cómo vamos contando la historia de cada caso en compañía de su familia de su madre de sus hijos de sus hijas y eso ha permitido que las madres que ustedes miran en las fotos ahí y los padres puedan contar con una herramienta para denuncia para exigir el acceso a justicia para exigir que hayan un juicio justo y para exigir medidas de reparación entonces de esta manera la geografía permite digamos mostrar ubicar quién era Camila quién era Cristina quién era Nikita dónde vivía qué hacía por qué qué pasó por qué el Estado no pudo ofrecer las condiciones para que no fuera víctima de femicidio y creemos que eso es potente creemos que la geografía nos permite porque la gente identifica inmediatamente aquí si ustedes pueden mirar ahí está este caso es en la ciudad de Cuenca y era cómo en Cuenca en qué lugares de Cuenca vivía pasaba Cristina y eso fue muy potente y ha sido muy eleccionador para quienes estén interesados el proyecto se llama Flores en el aire porque las madres dicen que las víctimas dejan memorias como las flores en el aire en cada territorio que habitaron en cada calle por la que pasaron y eso nos tiene que mover digamos el alma para entender que el femicidio nos puede tocar a cada uno a cada una de nosotras en este país y finalmente digamos no empecé con este dato porque creía que quería mostrarles por qué es importante este trabajo bueno porque estos son los datos de violencia en Ecuador porque en Ecuador 65 de cada 100 mujeres son víctimas de violencia eso quiere decir que en 65 de cada 100 familias en Ecuador hay violencia y que además la mayoría de provincias superan la media nacional si ustedes la ven aquí la media nacional es 65 y de aquí digamos desde Cotopaxi hasta acá digamos se supera esa media y si ustedes miran provincias como Pichincha son 7 de cada 10 mujeres y tenemos a Suay que lidera el ranking del horror en donde casi 8 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia y por eso este trabajo es importante y por eso trabajar desde la geografía pero no solo los datos los datos son importantes pero también es importante ponerlo en común ponerlo para a consideración para la apropiación personal de cada persona y que sepa que en su provincia si viven Orellana si viven en Loro si viven en Tunguragua qué ocurre con la violencia y qué ocurre con los femicidios así que bueno nuestra página web si están interesados ahí tenemos colgados los estudios están los proyectos la descripción de los proyectos que pueden digamos mirar con mayor atención nuestras redes Aldea Fundación ojalá nos sigan y para nosotros es digamos es un honor estar en este espacio de digamos con el IPGH creemos que esa es la manera de iniciar un trabajo colectivo y potente en favor de los derechos y de denuncias sobre todo creemos que la puesta en común y la geografía nos permite poner en común ese espacio que habitamos y poner en común los problemas digamos las violencias que vivimos las personas que ahí habitamos eso muchas gracias gracias información y creo que Gabriela ya va a ponerla en el correo de Fernando para Gabriela igual Tania Gallegos excelente exposición la tasa de suicidios en cantones en poblaciones pequeñas como Arafuno conoce si ha se ha implementado alguna estrategia de prevención en estos cantones a nivel nacional y justamente estamos trabajando con la estrategia nacional de prevención del suicidio existe una gerencia específica para eso y la idea es ir mapeando estos insumos al menos de salud como profesionales de salud que es una de las carencias actuales en los centros de salud y todo esto para llegar a estos territorios en especial en Arafuno que tampoco no es solamente de salud el tema sino es como decía Geraldina es todo todo el contexto que se vive entonces hay algunas cosas que todavía salud pública tiene una deuda grande y creo que si nos falta mucho llegar y estratificar mucho más el dato como lo ha logrado aldea al tener estas zonas calientes de donde se están produciendo y donde deberíamos como que aplicar una focalización de recursos en estos territorios porque claro decir el cantón Arafuno es súper grande pero hay distintas dinámicas y en cada lugar es distinto entonces yo creo que hay que ir focalizando estrategias para tener datos más pequeños para establecer también como medidas y acciones mucho más específicas creo que eso es lo que nos falta y eso es lo que estamos tratando de trabajar pero el dato todavía es a nivel cantonal y es muy grande para trabajar y eso es lo que hay que ir a tener apagar el micrófono gracias la siguiente pregunta es de Tania Gallego excelente exposición la tasa de suicidio Andrea Araujo, ¿qué trabajo aún necesitamos hacer para tener una idea más detallada de qué factores geográficos tienen un efecto en la salud mental de las personas? Aquí me uno a las palabras de Aldea. Yo creo que han hecho un magnífico trabajo Aldea porque es adentrarse y establecer qué historia de vida tuvo ese caso, porque cada caso es distinto. Cada persona vive su entorno de forma distinta y eso es lo difícil de la salud mental. Porque, claro, en cuanto a la patología y a las enfermedades, dices, estos son los síntomas y así vamos a tratarte y esta es la medicina y te dan la medicina y eso es todo. Pero en cuanto a salud mental y cómo llegar a tratar estos casos es más complicado. Entonces, son todos estos determinantes y la determinación social de un entorno lo que hace que esa persona decida esto. Entonces, yo creo que hay un montón de factores y una de las cosas que yo creo que nos falta a salud pública es esta extracción de historias de vida y de trabajar también de manera cualitativa para ir complementando los datos estadísticos y geográficos, ¿no? Porque ahí te cuentan otra parte que todavía los datos no te cuentan. Muchas gracias. Voy a leer lo que envía María Vizcaíno. Felicitaciones, Geraldine. Excelente trabajo. Todos los días en muchos lugares, oficinas, parada de bus, supermercado, se viven diferentes tipos de violencia. Lamentablemente, esta violencia se ha normalizado y se inviabiliza como tal de modo que la sociedad se ha acostumbrado a vivir así, desconociendo totalmente que violencia no es solo una agresión física, pero estas microviolencias son el inicio y la consecución de hechos más graves. Ante ello, es importante y necesario educar la sociedad para cambiar esta realidad. También, Gabriela Dávila. Felicitaciones, Geraldine. Es un gran trabajo. Datos que no se visualizan por el Estado. Esta pregunta es para Geraldine. Por favor, ¿podrías ampliar el tema de feminicidios en sistemas criminales? Gracias, Gabriela. Sí, bueno, es verdad lo que dicen. La violencia está invisibilizada en Ecuador, está justificada y naturalizada. Digamos, creemos que la violencia es algo común que podemos pasar y dejar pasar. No le damos la importancia. Por eso creo que como personas, digamos, que estamos trabajando en los temas sociales desde distintas ramas o ciencias, podemos aportar para que se visibilice de otra manera. Lo que hablaba Gabriela sobre el suicidio, ella decía, el suicidio, digamos, lo cometen, en su mayoría son hombres, porque también están atravesados por estos mandatos de género, que son los que también, digamos, ocasionan la violencia. Y cómo podemos entender y cruzar datos, ¿no? Entre los distintos estudios sería muy interesante ver qué pasa con la incidencia de violencia y qué pasa en esos mismos sitios, donde hay más incidencia en cantones, qué pasa con los suicidios. Eso sería muy interesante que lo dejo ahí, ¿no, Gabriela? Porque puede ser una mirada interesante para aportar. Pero sí, vuelvo a repetir, para nosotras hemos descubierto, digamos, o estamos firmemente convencidas que solamente poniendo en común y contando esas historias de violencia, esas historias de suicidio, podemos hacer un aporte para la prevención y además podemos presionar al Estado de distintas maneras, ¿no? Bueno, con respecto a la pregunta sobre sistemas criminales, decirles que desde el 2020 al 2023, después de la pandemia hubo un incremento de los femicidios, pero con otras condiciones, con otros grados de peligrosidad, con otro uso de armas, por ejemplo, el uso de armas de fuego se ha incrementado, pero digamos en el mil por ciento. Antes a las mujeres nos mataban con armas blancas, ahora es con armas de fuego, lo que quiere decir que las armas están circulando libremente. Porque así como hay 338 casos de femicidio, también hay 300, perdón, 332 casos en el 2022, también hay 332 femicidas. Digamos, no solamente son las víctimas, también hay femicidas, ¿no es cierto? Y eso nos debe llamar la atención porque nosotros nombramos esos femicidios porque creemos que son nuevas condiciones, son nuevos contextos. Como decía Gabriela, es tan importante analizar la realidad social, que es compleja y que además que varía en un país tan diverso como es Ecuador, ¿no es cierto? Una cosa es lo que pasa en Esmeraldas y otra cosa es lo que pasa en Azuay. Cómo el Estado, cómo tenemos un gobierno que pueda mirar esas diferencias y actuar de acuerdo a esas diferencias es lo importante. El Estado se niega a nombrar estos femicidios en sistemas criminales, que no lo hacemos como Fundación Aldea, sino como la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, que también mapeamos femicidios, y es una escalada en toda la región. Esto no ocurría. Siempre ha ocurrido esto que le llaman el sicariato, pero no con las condiciones y con, digamos, las características que se está dando. Es decir, los cuerpos de las mujeres están siendo usados como botines de guerra para, digamos, conflictos y peleas entre bandas delincuenciales o narco-delincuenciales. Eso significa que esos cuerpos son ultrajados, matados y dejados como señas de venganza para marcar territorios o para dejar mensajes. Y eso es una objetivización del cuerpo. Por lo tanto, es una violencia femicida en alto grado. Esto es lo que pasó en México y hace más de 10 años y en Honduras, en donde las mujeres, entre comillas, aparecían muertas, por ejemplo, en Ciudad de Juárez. No es que aparecían muertas, algo pasaba. En ese algo pasaba, el Estado tiene mucho que decir y que hacer, porque no es solo declarar la emergencia. Es cómo abordas, en provincias como Guayas, en la zona de Durán, por ejemplo, o la zona 8, que le llaman, que es la zona de terror, cómo vas a abordar como Estado para ofrecer condiciones dignas para la vida en donde no nos maten. Y entre eso que está sucediendo, uno de los cuerpos más afectados son las mujeres, niñas y adolescentes. Cómo leer esta realidad social, esa es la tarea del Estado, esa es la tarea del gobierno. Como el gobierno no lo hace, tenemos que juntarnos organizaciones, academia, cooperación, para mostrar esas nuevas, digamos, condiciones en las que están ocurriendo los femicidios y que tienen que ser nombrados. Los transfemicidios, por ejemplo, el Estado se niega a nombrar los transfemicidios cuando ocurre. Y cómo esas negaciones lo que hacen es que siguen invisibilizando, por lo tanto, perpetúan una cultura violenta, una cultura machista que sigue naturalizando la violencia. Y entonces, el día de mañana, pueden ser nuestras hijas, hermanas, sobrinas, nietas, vecinas, amigas, quienes sean las víctimas de este delito y de esta violencia femicida. Muchas gracias. Fernanda Benítez pregunta para Gabriela, que la consulta es, ¿dónde podemos encontrar la información que se ha presentado? Aquí, muchas gracias. Aquí por el chat les voy a poner. ¿Le puedo hacer una consulta a Geraldine? Claro, con gusto. O sea, una de las cosas que ha pasado es que se ha querido invisibilizar a los femicidios pasándoles por suicidios. Yo no sé cómo ustedes, como aldea, me imagino que tienen un observatorio para revisar estas estadísticas, porque muchos se invisibilizan o se pasan por debajo. Y hay algunas historias que ya han salido de muchas mujeres que les han hecho pasar como suicidios, pero en realidad fue un femicidio. Sí, estamos nombrando todos esos femicidios. Es un tiempo corto, entonces no les puedo contar todo lo que estamos nombrando, pero uno de ellos es los femicidios suicidios y de hecho vamos hoy día a honrar la vida de quien fue un adolescente de 12 años en Orellana, en la provincia de Orellana, que se suicidó en diciembre del 2022 por efectos de una violación y por efectos de la revictimización permanente desde fiscalía y desde las unidades judiciales y de los policías. Es una niña que no tenía que por qué ni ser violentada ni ser violada y después ella se suicida, ¿no? Entonces, ¿cómo esto se llama femicidio suicidio? Porque ella hay una responsabilidad. Ella ya tenía las medidas de protección, pero no se sintió acompañada, no se sintió, digamos, víctima, sino se sintió culpabilizada una niña de 12 años que se ahorcó, ¿no? Y que se autolesionó. Y se los digo porque acabo de conocer a la familia y ellas me decían, ¿por qué tenemos que pasar por esto? Vamos un año y siguen en un proceso de indagación previa, de preguntas, de poner en duda, ¿no? Y el asesino está prófugo y el violador asesino está prófugo, ¿no? Tenemos el caso seguramente que conocen de Lisette Vaquerizo, que es muy sonado, de Guayaquil, donde toda la familia del femicida hasta le puso brujita, brujita este pegamento, para tapar, digamos, los defectos de los golpes que le había dado y toda la familia huyó. Y ese caso todavía ni siquiera está en instrucción fiscal, para quien no conoce los, digamos, los procesos judiciales, está la indagación premia y luego instrucción fiscal. Y ese caso es de más de cuatro años. Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible que no se nombre el Estado, no quiere nombrarlos? El caso de Lisbeth fue primero puesto como suicidio y a la familia le costó dos años que se reconozca como femicidio. También están otros, me permito contarles, por ejemplo, los femicidios vicarios, es decir, que matan a las hijas o a los familiares más cercanos como venganza. Y ustedes recordarán el caso en Ibarra de este policía que mandó a matar a su bebé de un año, que era con otra persona que no era su pareja, su esposa. ¿Cómo eso se expresa? Y es una muerte violenta por razones de género porque tiene una connotación de género al tener una relación de poder a objetivizar ese cuerpo como un desecho. Digamos, el femicidio tiene que ver cuando los cuerpos son usados como desechos, como basura, son mutilados como el deleticando que hubo este año en Quito. Esta chica que salió con su... Esta chica que salió con sus amigas, luego fue drogada, luego fue violada, luego fue mutilada y luego fue enterrada como si fuera un despojo. Y a eso es a lo que nos referemos cuando hablamos de violencia femicida. Muchas gracias. Vamos a hacer unas dos preguntas más en honor al tiempo, por favor. Yanina pregunta que cuál es la respuesta del Estado. El Estado no tiene respuestas. El Estado está en deuda con toda esta problemática y ahí me permito, Gabriela, también decir con la problemática de suicidio. Se lava las manos, oculta los datos, no hace una lectura de cómo tiene que abordar. Y recuerdo a todas quienes nos escuchan que Ecuador es un Estado de derechos, por lo tanto tenemos que exigir que esos derechos sean cumplidos, se ejercen. El Estado está en deuda con los temas de violencia, está en deuda con los temas de suicidio, no genera una política pública que se concreta en los territorios y Ecuador se ha convertido en un país que solo genera políticas, reglamentos y normas en el escritorio y desde el teléfono y para tomarse la foto. Y eso es lo que tiene que cambiar y desde Aldea estamos absolutamente convencidas que eso se logra poniendo en común esta información, difundiendo la información para poder interpretar al Estado y exigirle que cumpla lo que tiene que cumplir. La última pregunta, ¿cuáles serían las propuestas desde los estudios realizados para disminuir estos feminicidios desde el Estado y desde nuestra experiencia? Digamos, nosotros como sociedad civil hemos hecho muchas propuestas. Una, por ejemplo, es que la ley contra la violencia contra las mujeres debería tener presupuestos suficientes. La ley tiene cuatro ejes, uno de prevención, atención, protección y reparación. Esos cuatro ejes deberían ser financiados, pero no solo financiados en Quito o en Guayaquil o en el centro de Guayaquil, sino financiados en los territorios rurales, en los páramos, en la selva, en la costa. ¿Cómo generamos que ese presupuesto llegue ahí? Hemos dicho, además, que debe haber funcionarios y funcionarias especializadas y comprometidas y para quien no cumpla y también esto para salud, porque salud tiene mucho que decir en ambos temas que hemos tratado hoy, ¿cómo se monitorea la acción de los funcionarios y funcionarias públicas? Porque hay una dejadez y una apatía sobre esta problemática, Es dejar hacer, dejar hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos de eso? Y hemos denunciado muchísimo que depende mucho de aquí, de las personas que estamos en este momento. Ojalá puedan llevar la voz de estas dos problemáticas a los sitios donde ustedes viven, donde trabajan, donde se relacionan, para empezar a exigir cómo tendría que responder salud, cómo tiene que responder justicia, y eso solamente se hace conociendo del tema. Entonces, Sociedad Civil, lo que estamos haciendo es interpelándole al Estado todo el tiempo y mostrándole caminos que se puede hacer. Estamos como organizaciones dispuestas a trabajar en conjunto. De hecho, hemos hecho algunas cosas como revisar los casos, como presionarle para que mencione estos otros femicidios que no quiere mencionar, porque no quiere, no quiere leer lo que ocurre con los jóvenes en Ecuador que están suicidándose y que pichincha. Además, yo también sé que es una de las provincias, hay una zona donde es el río Chiche, seguramente, ahí no me deja mentir, Gabriela, es un foco, digamos, de suicidios y yo me pregunto, ¿y dónde está el accionar de la política pública? ¿Dónde están las entidades ahí teniendo una barra informativa, teniendo carteles? No existe ese vínculo entre el territorio, ¿no? Y a propósito de que estamos con el IPGH, es tan importante que la política pública se vincule al territorio concreto, pero el territorio no es un dibujo y eso también creo que es importante decirlo, es un sitio donde ocurren fenómenos sociales, problemáticas sociales y si no damos ese salto, seguimos hablando solamente en papeles y desde el escritorio. Muchas gracias a los dos ponentes, gracias por compartir estas investigaciones y temas muy importantes que el Estado no nos da ninguna información. Vamos a tener un receso de unos 10 minutos. Entonces, 11 y 20, por favor, nos volveríamos a conectar. Muchas gracias y no se desconecten. Les esperamos en 10 minutos. y no se desconecten. y no se desconecten. y no se desconecten. Hola. ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Sí, qué bien. Entonces, ¿está listo? Sí, ahorita sí se escucha. ¿Perdón? Sí se escucha. Ay, sí, gracias. Muchas gracias por conectarse otra vez. Vamos a empezar esta segunda parte y de igual manera luego de las dos ponencias será las preguntas al final. Igual las, por favor, colocar sus preguntas o cualquier comentario que tengan por este chat. La ponencia de ahorita es territorialidad de la medicina o cómo habitar el sistema de salud desde una perspectiva crítica. Jacqueline Ponce. Jacqueline Ponce es doctora en medicina, especialista en medicina familiar y comunitaria, diplomada en salud pública, estos títulos por la Universidad de la República UDELAR, Uruguay. Magíster en epidemiología, candidata a Ph.D. en salud colectiva, ambiente y sociedad por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Profesora agregada de medicina familiar y comunitaria, facultad de medicina UDELAR. Profesora agregada de la escuela de graduados, facultad de medicina UDELAR. Asistente académica de la escuela de graduados, facultad de medicina UDELAR. Presidente de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar UONCA Iberoamericana CIMF 2018-2021 y 2021-2023. Integrante del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de Médicos de Familia UONCA. Otras actuaciones profesionales y académicas vigentes. 2010, actual, coordinadora de la colaboración IAP-CAT, Iniciativa Colaborativa para la Adaptación, Desarrollo y Uso de Primary Care Assistance Tool, herramienta para la evaluación de servicios de salud de primer nivel de atención iberoamericana. 2009, actual, coordinadora en Uruguay y del Proyecto CESCA, Centro de Excelencia para la Salud Cardiovascular en América del Sur. Seguimiento de una cohorte comunitaria de personas adultas en el Cono Sur. 2017, actual, coordinadora del espacio e investigación del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, Facultad de Medicina UDELAR. Bienvenida, estimada. Jacqueline, por favor, puedes empezar a compartir tu ponencia y tienes 25 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días. Estoy en Uruguay, ya pasamos del mediodía. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por la organización del evento y muchas gracias también por ello, porque está siendo muy enriquecedor. Voy a pasar rápidamente a compartir la presentación, así también podemos preservar tiempo para las... Preguntas. Preguntas. ¿Sí? ¿Me ven bien? ¿Sí? ¿La presentación ya? Sí, sí se viene. Muy bien. Gracias. Voy a ocultar. Bueno, gracias por la presentación. No es necesario entonces extenderme en esto, pero sí básicamente decirles que más allá de los cargos y funciones, soy una profesional de la salud convencida de que estamos en una etapa de transición. Es una situación imperiosa en los paradigmas que gobiernan la salud y para... En lo cual la dimensión territorial resulta imprescindible, por eso me resulta especialmente de interés el poder intercambiar, escuchar y dialogar con ustedes en el marco de la geografía crítica. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes es un desarrollo conceptual que surge en la práctica, en primer lugar. Acá yo destacaba una referencia que no es actual, pero que para mí fue marcadora en mi forma de pensar la práctica y la enseñanza de la medicina, que fue el trabajo en la unidad docente asistencial Canelones al Este, que se fundó en el año 2010. Yo estuve allí participando desde la creación del proyecto y como coordinadora durante los primeros 10 años de este trabajo, que tiene base en la localidad de Barros Blancos, en Canelones, donde me encuentro actualmente en este momento para esta conexión, y que tuvo como lema, cuando se creó el proyecto, que la primera versión es del año 2007, el territorio como espacio para la enseñanza-aprendizaje de la medicina. Y ese momento coincidió con un proceso de descentralización en la Facultad de Medicina y también del sistema de salud. Y desde, yo creo que ahí fue muy intuitivo la aproximación, el planteamiento de este lema. No procede del aire, seguramente había lecturas previas, un contacto inicial con la geografía crítica, lecturas de Milton Santos, algún intercambio con geógrafos de nuestro país, algún trabajo en el marco de la epidemiología ambiental, en interacción con geógrafos. Y bueno, todo eso afortunadamente fueron oportunidades de ir construyendo un pensamiento de salud desde esa perspectiva interdisciplinaria que da respuesta mucho mejor a las necesidades y a los problemas. Y luego, 10 años de trabajo en el territorio, en una perspectiva docente-asistencial, fueron profundamente transformadores. No diría formadores, sino transformadores para nosotros en esto de tener una aproximación a los problemas de salud, a la atención a la salud y a la enseñanza en el campo de la salud, desde un escenario cargado de historia y geografía, que no es, o sea, con la densidad que eso tiene, y no con la limpieza aséptica que puede ofrecer un aula, donde todo aparece como despejado sobre una pizarra, pero despojado de su contexto. Entonces, por eso en esta referencia quise marcar ese antecedente, porque tiene mucho que ver finalmente con haber llegado hasta acá. Luego tuve la oportunidad de incorporarme en el doctorado de la Universidad Andina en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad, que ha sido una oportunidad formidable para poder sistematizar ideas, reflexiones y conocimientos, y de ahí es que surge esta ponencia que quiero compartir con ustedes y que está en proceso de elaboración, como siempre. Entonces, algunos conceptos que los veremos rápidamente, porque para ustedes esto es más que conocido, pero bueno, los conceptos de cómo los tomamos, cómo los aprendemos para este proceso, los conceptos de la geografía crítica, y cómo se interactúa con la medicina, por qué hablamos de una perspectiva crítica, la práctica médica desde la cual nos pensamos en esa perspectiva crítica, cómo habitamos ese sistema de salud, y esta inter, por ahora creo que inter, ojalá que pronto transdisciplina, medicina, geografía, y formas posibles de la medicina. Entonces, bueno, acá voy a citar algunas referencias teóricas para ubicarme, digamos, o contarles a ustedes desde dónde me ubico en realidad, y bueno, reconocer la espacialidad como un subsistema particular de la sociedad en conexión con la totalidad de la teoría social, y bueno, si bien estoy trayendo acá esta perspectiva de la medicina, que no está reconocida como parte de las ciencias sociales, sí que reivindico fuertemente la importancia que tiene el diálogo de la medicina con las ciencias sociales, y por lo tanto con la teoría social, porque entendemos que, si bien la expresión de muchos problemas de salud tienen, se materializan en aspectos biológicos, la determinación, la producción de esos problemas, y por lo tanto también de su contraparte favorable, que es la situación de salud, es social, y por lo tanto no podemos estar desprendidos de la teoría social. La dimensión, el espacio entendido como espacio vivido, destacar esto de la relación, digamos, estrecha con la práctica social, y como una dimensión que une esas dimensiones de lo social, de lo cultural, de lo histórico, y que en lo que tiene que ver con la salud, nos permite, entiendo yo en esto de incorporar perspectivas a la mirada, nos permite comprender mejor cómo estos procesos se interrelacionan, y a la vez se expresan en población, en grupos sociales, de forma distinta, de acuerdo a los procesos que cada grupo comparte en ese espacio vivido, en ese territorio. Entonces, bueno, en palabras de Milton Santos, es traspasar las fronteras de lo ecológico, que muchas veces son las que, cuando con suerte en la medicina, que tiene esa impronta biomédica y tan reduccionista que ha dominado todo el siglo XX y gran parte del siglo XXI ya, de quedarnos con la fragmentación, el análisis por partes, y cuando se logra incorporar otra dimensión, muchas veces se limita al aspecto instrumental, al aspecto ecológico o al mapa despojado de su complejidad socio-histórica. Entonces, es el espacio como una categoría que nos permite incorporar la problemática social. Como, sí, tiene una materialidad, pero fundamentalmente tiene acciones, ¿no? Tiene acciones, y de eso es, es parte de lo que nosotros, desde la, desde el proceso de análisis y cuidado de la salud y práctica de la medicina, necesitamos incorporar, ¿no? Después, al final, vamos a tener algunas, algunas referencias, como ejemplos para poder materializar esto, pero, sí quiero citar una ahora, como para ir poniéndole un poco más de, de sustancia concreta, ¿no? Cuando se trabaja en uno de los problemas prevalentes a nivel global, como son las enfermedades no transmisibles, ¿no? que en un modelo muy antiguo y obsoleto, ¿no? Se entendía que eso era un signo del avance, ¿no? De la, este, control de las enfermedades transmisibles, y entonces vivimos más años, y entonces nos enfermamos de otro tipo de enfermedades crónicas y degenerativas, y el perfil epidemiológico son las enfermedades no transmisibles, ¿no? Y bueno, y eso era como un sello del desarrollo, parecía que los países que tenían esos problemas, era porque ya estaban en un, en un estadio superior de desarrollo, ¿no? Eso que se llamó la transición demo epidemiológica, este, se llama, ¿no? Este, con una visión también muy reduccionista y lineal, ¿no? Hoy día sabemos que las enfermedades no transmisibles son un problema frecuente en los países menos desarrollados y predominan en la población con mayores, este, con mayor situación de pobreza, ¿no? Entonces, si no incorporo esta dimensión espacial en el análisis de las acciones que, ya sea en el plano comunitario o en el plano médico, necesito articular para el, el control de este problema, es muy difícil, es muy difícil poder lograr acciones efectivas y de hecho, de hecho, venimos de fracaso en fracaso en los, en los distintos objetivos de salud cuando se plantean metas, porque no está incorporada esta categoría espacial en el análisis de la salud, ¿verdad? Entonces, como un suerte se utiliza un mapa para dibujar una gráfica, ¿sí? Pero no incorporamos las acciones como componente de lo territorial. ¿no? Este, bueno, sigue siguiendo este recorrido de los, de nuestros referentes teóricos, ¿no? Citar a Porto con Calves para destacar esto de las, las relaciones sociales y las disputas de poder que están presentes en el territorio. Y acá quiero referirme muy rápidamente sin irme del hilo que quiero enfocar en la medicina, que es, pero sí, las disputas de poder que están presentes en el campo de la medicina, no solamente y no específicamente en la práctica, sino en lo que tiene que ver con la organización de los sistemas de salud y con la, la organización de la educación, ¿sí? Existen disputas de poder que tienen que ver con posicionamientos en distintos paradigmas, ¿no? El, el peso del paradigma positivista, biomédico, reduccionista, fragmentador, es muy fuerte aún en el campo de la medicina y es, eso impacta y se contrapone con perspectivas críticas que están posicionadas en un paradigma de complejidad, ¿sí? Entonces, eso, existen tensiones y existen en la práctica disputas territoriales en el campo de la educación, en el campo del conocimiento, en nuestros ámbitos académicos. Pero también hay otras que son mucho más materiales que tienen que ver con aspectos económicos y la influencia que tiene la Big Pharma, la industria farmacéutica en el campo de la salud y en la medicina en particular y cómo eso permea los distintos ámbitos y también instala disputas de poder en distintos ámbitos de la práctica y también de la educación. Entonces, también ahí la geografía y esta perspectiva es un recurso fundamental para la reflexión, para el análisis y para la planificación de las acciones en un plano colectivo. Este concepto que no es exclusivo de Manzano Fernández pero que lo tomé de él, el subrayar la totalidad que subyace en el concepto de territorio y bueno, que se contrapone a esto que he reiterado ya como limitante del paradigma viejo que es la fragmentación. O sea, tenemos que asumir para tener un abordaje verdadero y efectivo en salud y en medicina necesitamos asumir nuestra unidad de acción ya sea una persona una familia un grupo una población como una totalidad ¿sí? Y esto incorpora el territorio ¿verdad? Porque sea una persona o un grupo tiene esa dimensión social socio-histórica histórico-territorial que la constituye y que le da una multidimensionalidad y también que podemos reconocer ahí múltiples escalas desde un nivel local a un nivel macro que nos pauta distintas formas de acción por ejemplo si estamos trabajando en una localidad o en un departamento o a nivel país para definir políticas ¿no? Y como también esto nos organiza no solamente en el pensamiento sino también en las acciones en la planificación de las acciones Las territorialidades entendidas como formas de habitar el territorio y esto lleva intrínseco el concepto de la diversidad sea que hablemos de personas o de grupos afortunadamente somos diversos diversas y esto nos creo que es en las categorías de otras ciencias sociales ¿no? Lo podemos emparejar digamos con lo que son los modos de vida no es equivalente no es sinónimo ¿no? Está claro pero sí podemos pensar los modos de vida como territorialidades como formas de habitar ¿no? Los modos de vida es una categoría muy potente dentro del modelo de la determinación social de la salud para caracterizar la dimensión particular y en medicina se utiliza muy poco ¿no? Cuando yo un poco estoy oscilando entre salud y cuando hablo de salud hablo sobre todo del abordaje de lo más de la salud colectiva en una dimensión poblacional ¿sí? Cuando hablo de medicina me refiero específicamente a la disciplina medicina ¿no? Que es mi disciplina profesional para referirme a ella como práctica médica de atención a la salud de cuidado de la salud de atención a las personas con problemas de salud con enfermedades ¿sí? Y este que es una necesidad en nuestra vida ¿no? Este pero como hay formas y formas de implementarlo ¿no? Entonces en medicina y ahí me refiero específicamente a esto está muy fuertemente instalado desde la década del 70 muy fuertemente instalado la categoría estilos de vida estilos de vida pero no así la categoría modos de vida ¿no? Y esto es un problema pero no es un problema ingenuo ni inofensivo es un problema que está fuertemente ligado al paradigma dominante y a el origen de ese marco teórico que hace fuerte el concepto de estilos de vida en la salud que tiene que ver con la preocupación de los países del norte por el aumento de la expectativa de vida la acumulación de personas de mayor edad el aumento del costo de los sistemas de salud y de seguridad social ¿sí? y en ese modelo destacar que la principal responsabilidad la principal carga en la construcción de la salud de la enfermedad estaba en el estilo de vida ¿no? y el estilo de vida entendido como aquellas acciones que las personas independientemente autónomamente eligen entonces ahí se ubicaba el el fumar la forma de alimentarse desarrollar actividad física como si las personas fueran libres y autónomas de definir eso ¿no? y eso está detrás por ejemplo de las variaciones en los costos de los seguros que si la persona de los seguros médicos y de cualquier tipo que hasta hoy están vigentes en países dominados por este sistema mercantil en la salud en los cuales si la la persona fuma o tiene una dieta insalubre o no hace ejercicio tiene un mayor costo ¿no? y le carga a la persona incluso económicamente ese costo la responsabilidad se la pone hasta con el peso de lo económico ¿no? desconociendo que esa persona es parte de un contexto de un territorio con esa multiescalaridad en la cual su autonomía para la definición de las decisiones que afectan su salud no está es absolutamente relativa y en muchos casos es absolutamente limitada por lo tanto los modos de vida es una categoría que habla ya no solamente de lo que la persona define en su nivel limitado de autonomía como estilo de vida sino de lo que está producido en el grupo social y que tiene que ver con aspectos culturales con aspectos de práctica ciudadana y que tiene todo que ver diría yo con el territorio porque son exactamente formas de habitar y las podríamos definir como territorialidades las territorialidades coexisten en el territorio y como veíamos hoy siempre están presentes conflictos disputas y tensiones en distintos grados claro que pueden haber convivencias armónicas pero no están exentas de estos otros procesos en general conflictivos entonces ahondando un poco más en esto que ya he ido tocando a lo largo de la presentación reforzar algunas ideas categorías de la geografía en la clínica en la práctica específica de la medicina el territorio como espacio o espacio de producción de los procesos vitales de nuestros pacientes acá posicionándome como médica de las personas de la población la territorialidad como la forma de habitar el espacio que tienen nuestros pacientes nuestros usuarios nuestras familias los diferentes grupos de la población ¿no? o sea ¿cómo podría yo tomar si soy médica o si estoy trabajando con estudiantes de medicina decir bueno ¿qué es el territorio? ¿por qué tenemos que incorporar esta categoría? ¿qué beneficio nos da incorporar esta categoría en nuestro análisis? bueno la definiría así el territorio asumido como el espacio donde transcurre donde se producen los procesos vitales de nuestros pacientes nos lleva a trascender los factores de riesgo los factores de riesgo que están instalados tan fuertemente como los estilos de vida son como fichas obligadas inamovibles de un análisis médico hoy en el siglo 21 y recordar lo que decíamos hoy la totalidad del territorio los factores de riesgo lo que hacen es fragmentar es decir bueno fuma no hace ejercicio esto y me estoy perdiendo que eso forma parte de una totalidad entonces necesitamos desde una perspectiva de análisis para el diagnóstico de los problemas incorporar esa semiología territorial que no se quede solamente en relevar conductas de las personas y entonces posicionarnos un poco en el telón de fondo que en el cual transcurre eso y poder mirar un poco más allá de ese hecho concreto que se traduce en una acción y que muchas veces tiene que ver con circunstancias de vida circunstancias de trabajo circunstancias económicas circunstancias culturales luego ¿qué consecuencia tiene pensar la territorialidad como forma de habitar el espacio? lo que decíamos incorporar el modo de vida como una categoría en nuestra exploración clínica entonces es no solamente explorar los aspectos de los estilos de vida sino explorar esta persona que está frente a mí en una consulta en una atención médica de dónde viene cuál es su grupo social de pertenencia cuál es el modo de vida cuál es su condición económica cuál es su forma de habitar el territorio y en la medida que sea capaz de comprender eso voy a ser mucho más capaz de comprender por qué llega con este problema de salud y además voy a ser mucho más capaz de comprender de qué forma puedo ayudar a superar ese problema de salud esta frase sintetiza es como una frase de síntesis del ensayo de geografía crítica realizado durante el doctorado durante los cursos del doctorado con Efraín León y fue Efraín que la destacó y que me hizo consciente a mí un poco como en aquello que yo les dije al inicio el lema de la unidad docente asistencial que allá por el año 2007 donde tenía muy pocas nociones de geografía apareció allí en el lema la palabra territorio y acá tomando esta definición de la producción del espacio como producción de salud desde esta perspectiva lefebreriana podríamos decir trascender hacia la salud acá sí estoy hablando de la salud de la medicina como estos procesos en los cuales participamos en tantos seres sociales en tantos seres territoriales en la medida que estamos produciendo el espacio que es lo que ocurre en nuestra vida diaria estamos produciendo salud en su sentido amplio estamos produciendo salud o estamos produciendo enfermedad por favor Jacqueline tienes tres minutos para terminar perfecto muchas gracias entonces porque hablamos de una perspectiva crítica bueno porque hay como ha quedado claro hay mucho que no nos conforma de las circunstancias actuales del paradigma de la práctica de la enseñanza y entonces esto forma parte de otro cuerpo teórico en construcción que es esto necesitamos un modelo médico una medicina que posee posiciones desde ahí y más que necesitamos esto existe está en construcción lo crítico como certeza de que hay algo para aportar que mejora lo que hoy existe en las distintas dimensiones que tiene la práctica de la medicina entonces reconocemos que existen distintas formas de habitar el sistema de salud así como decíamos nuestros pacientes la población con la que nos relacionamos en la medicina tiene distintas formas de habitar y desde ahí distintos procesos de producción de salud como profesionales como equipos de salud tenemos distintas formas de habitar el sistema de salud bueno reivindicamos una forma de habitar el sistema de salud que es territorial también o sea la territorialidad también para pensarnos nosotros en la práctica en una práctica que está en contacto cercano con la población y que desde la cual también realiza la formación de profesionales sensibilizados con el territorio entonces tomando esto de Porto Goncalves otro de los referentes el territorio y la territorialidad como procesos y los procesos sociales de territorialización incorporados también en la práctica de la medicina apropiarnoslo en nuestra práctica entonces voy rápidamente a algunos ejemplos que quiero compartir con ustedes y que para los ejemplos es citar algunos problemas de salud en los cuales estamos inmersos como sociedad como población y que está muy lejos de aquella teoría simplificada de la transición epidemiológica que controlamos las enfermedades transmisibles porque tenemos antibióticos y saneamiento y vienen las no transmisibles y entonces llegará el momento que controlemos las no transmisibles y viviremos 150 años y estamos muy lejos de eso tenemos una acumulación de enfermedades no transmisibles que afectan no solamente a personas mayores afectan a niños y a niñas y adolescentes con obesidad con diabetes precoz tenemos problemas de enfermedades transmisibles emergentes no hay que recordar demasiado para tener el peor ejemplo de los últimos tiempos que es el COVID y tenemos problemas propios de este tiempo como es la violencia como es la pobreza infantil que de nuevo no alcanza con la geografía para ilustrarlo en un mapa sino que necesitamos la perspectiva territorial para adentrarnos en la complejidad del problema o entender que las enfermedades no transmisibles no es solamente el dato estadístico epidemiológico sino entender como esto por ejemplo y termino con esto vemos nos muestra esta gráfica en un estudio que realizamos en el cono sur y que desde Uruguay participamos justamente desde este lugar donde estoy ahora en Barros Blancos los principales factores de riesgo cardiovascular tienen un gradiente de acuerdo al nivel de instrucción máximo alcanzado por la población lo cual es un proxy de la situación económica con amarillo son las personas que llegan hasta el nivel terciario y con azul las que llegan hasta el nivel primario solamente y con rojo secundario entonces vemos que la hipertensión arterial que parece un problema biológico y biomédico afecta mucho más a las personas que estudiaron hasta primaria en relación a las que llegaron a la universidad lo mismo pasa con la diabetes también tenemos menor diferencia pero también con la obesidad y el tabaquismo salvo la hipercolesterolemia en todos los demás factores de riesgo tenemos un gradiente que traduce una inequidad socioeconómica la coordinación interinstitucional y la gestión comunitaria así como la formación en el territorio son elementos que nos permiten desarrollar esta perspectiva para la cual creemos que puede caber en el futuro una denominación nueva como medicina territorial muchas gracias muchas gracias gracias estimada Jackie por tu presentación y disculpas por cortarte pero en honor por favor gracias muchas gracias la siguiente ponencia tenemos la contaminación atmosférica como factor determinante de la salud en américa latina daniel nos acompaña desde argentina maestría en ciencias ambientales doctor en geografía profesor titular de la asignatura de geografía urbana y planificación ambiental 1 y 2 de la universidad católica de salta sede buenos aires miembro de la sociedad argentina de estudios geográficos entre sus investigaciones podemos citar la contaminación atmosférica en la ciudad de buenos aires el riesgo ambiental variación de la intensidad de la isla urbana de calor en buenos aires el cañón urbano su incidencia en la contaminación del aire diagnóstico de la contaminación por ozono en la región metropolitana de buenos aires entre los artículos publicados en libros en el idioma inglés tenemos los siguientes el impacto del aumento del nivel del mar en las zonas costeras argentinas evidencia actual escenario futuro 2018 cambio climático contaminación del aire y enfermedades infecciosas un nuevo escenario epidemiológico en argentina 2018 evolución de la enfermedad por coronavirus COVID-19 en territorio argentino implicaciones para la salud mental y los impactos sociales y económicos 2021 efectos colaterales de la pandemia de COVID-19 en los servicios de salud de argentina 2022 te damos la más cordial bienvenida Daniel y por favor puedes empezar tu exposición tienes 20 minutos para podernos compartir tus experiencias de investigaciones que las has realizado seas bienvenido bueno muchísimas gracias gracias primero a Janina Zamora por invitarme en esta conferencia y al IPGH Ecuador voy a compartir pantalla por acá ahí está bueno este una cosa bueno yo voy a ser breve claro más breve que claro sobre todas las cosas ¿no? no me gusta dar una charla para demostrar profundos conocimientos porque no los tengo no es de mucha satisfacción para mí lo voy a hacer lo más claramente posible bueno había una una expositora anterior habló sobre violencia el femicidio ¿qué es? es violencia es violencia del hombre es su interioridad yo lo que voy a hacer ahora es no demostrar esa violencia del hombre con con la este con los femicidios sino otra otra violencia o una violencia externa este que perjudica a la tierra eh voy a buscar acá este a ver si puedo este eh como hago para a ver bueno antes de todo no sé si se ve bien yo quiero compartir ampliar la pantalla acá y no sé como 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 hacerlo en la parte de abajo en presentación en esta copita ah perdón acá no a ver bueno perfecto con la tecnología no me llevo muy bien no me llevo muy bien pero bueno este a veces a uno con la edad yo soy este como se dice no no comparto muy bien este toda la parte este tecnológica porque me resulta complicado bueno este yo quiero establecer algo que es importante aquí este cuando hablamos cuando este cuando decimos que hay degradación esta es una introducción ¿no? degradación hay que separar degradación con contaminación cuando hablamos de degradación es algo que en alguna medida en alguna medida le sacamos a la tierra algo por ejemplo erosionamos el suelo le sacamos biodiversidad le sacamos algo a la tierra cuando hablamos de contaminación le estamos agregando algo a la tierra podemos agregar este al agua le podemos agregar al aire o al suelo es un agregado que el hombre realiza hacia la tierra con problemas después por supuesto un problema de salud etcétera ahora bien este yo me voy a dedicar exclusivamente a la parte de la contaminación atmosférica contaminación del aire y eso relacionarlo con la salud ¿cuándo llamamos contaminación? llamamos contaminación en alguna medida cuando le agregamos este sustancias extrañas o una variación importante en la proporción de los constituyentes del aire ¿no? que es susceptible de provocar un efecto perjudicial o de crear una molesta teniendo en cuenta los conocimientos científicos del momento o sea esta tablita del aire que está acá si nosotros empezamos a agregar más cantidad eso está en porcentajes de volumen puede ser en partes por millón tenida así en partes por millón si le agregamos algo al dióxido de carbono más cantidad ¿no? eso vendría a ser contaminación así también al oxígeno y nitrógeno y sobre todo los componentes menores los gases trasero cuando le agregamos algo más a la cantidad de ozono que hay en el aire ¿no? eso es contaminación así con el dióxido de nitrógeno con el oxígeno nítrico con el dióxido de azufre con sulfuro y hidrógeno ¿no? voy a hablar de los antecedentes ¿no? según los contaminantes se clasifican ¿no? según su fuente de procedencia distinguimos una contaminación de origen natural y una de origen antropogénico yo que sé el vulcanismo por ejemplo exhala dióxido de azufre óxido de nitrógeno esa es contaminación natural o por ejemplo la vegetación cuando exhala terpenos que son compuestos orgánicos volátiles o hidrocarburos eso es contaminación natural provocada por el naturalista y después está la de origen antropogénico ¿no? yo con el auto este contamino la atmósfera las industrias contaminan la atmósfera es algo este provocado por el hombre según su estado físico hay contaminantes gaseosos el óxido de nitrógeno los compuestos orgánicos voláticos los hidrocarburos hay compuestos sólidos las partículas o llamadas aerosoles hay compuestos líquidos también después su composición química hay compuestos de azufre compuestos de nitrógeno hay hidrocarburos hay oxidantes fotoquímicos y hay metales pesados ¿no? y según su origen contaminantes primarios y contaminantes secundarios ¿qué son los contaminantes primarios? son los que el hombre los que en alguna medida exhala las industrias o exhala un automóvil o exhala un automóvil y los contaminantes secundarios son los que se forman en la atmósfera la atmósfera es una matriz es una matriz de reacción ahí se hacen compuestos ahí se hacen mezclas foto se hacen relaciones hay ecuaciones químicas que produce la atmósfera también con los con las cantidades de gases que hay también en la atmósfera ¿no? o sea contaminantes primarios son los que exhala el hombre exhala de alguna chimenea o exhala de un automóvil y los contaminantes secundarios son los que se forman en la atmósfera a través de los contaminantes primarios con respecto a los óxidos hay óxidos de carbono óxidos de azufre óxidos de nitrógeno compuestos orgánicos volátiles etcétera los óxidos de carbono incluyen el dióxido de carbono y el monóxido de carbono ustedes saben lo que pasa con el dióxido de carbono evidentemente dióxido de carbono o anidio carbónico es lo mismo esta es la terminología vieja bueno pero es un gas de efecto invernadero un gas de efecto invernadero que trae aparejado problemas de cambio climático los óxidos de azufre el dióxido de azufre el trióxido de azufre y el ácido sulfúrico se combina en el aire el dióxido de azufre con el borde de agua y se forma el ácido sulfúrico y la formación de las lluvias ácidas el óxido de nitrógeno incluye el óxido nitro el dióxido de nitrógeno y el óxido de nitroso que son también compuestos naturales del aire pero también los que salen en un automóvil en una industria mediante los procesos de combustión y después están los compuestos orgánicos voláticos que también se llaman hidrocarburos hay una pequeña diferencia pero es mínima este incluye por el frente diferentes compuestos el metano que también es un gas de efecto invernadero y complicado mucho más que el hidrocarbónico por la potencialidad que tiene el metano y otros hidrocarburos los clonforcarbonos que son los compuestos que exhalan las industrias que hacen heladeras que hacen los aerosoles y tratan de estos compuestos exhalan al aire y hay perjuicios sobre todo en el ozono por eso la aparición del tratado de Montreal después están las partículas y aerosoles y después están los oxidantes los que se generan el ozono los nitratos de peroxia acetilo todos esos compuestos que generan la atmósfera a través de los oxidrilos o hidroxilos bueno con respecto a los contaminantes de cristo y los efectos más complicados sobre la salud ¿no? este ¿a qué se le llaman contaminantes de cristo? aquellos que normalmente se exhalan y se inhalan en el aire por ejemplo los que exhalan un automóvil el exhalan monóxido de carbono este exhala plomo ahora ya no tanto el plomo se ha podido en alguna medida controlar el plomo pero hay algunos coches viejos que exhalan también plomo el dióxido de nitrógeno este las partículas las partículas PM10 que son las que se introducen en las vías respiratorias superiores y después están las otras partículas más pequeñas que llegan hasta los sacos hasta los sacos este sacos aéreos o albíolos pulmonares muy dentro del este del pulmón ahí se hace la combinación entre los entre el oxígeno y la hemoglobina la la este la combinación entre los compuestos cuando hay introducción de monóxido de carbono la afinidad que tiene monóxido de carbono es muy grande entonces en vez de producir en vez de que la sangre lleve este oxígeno lleva este monóxido de carbono y ahí aparecen los problemas ¿no? este en los otros que también es un compuesto complicado que trae problemas en las mucosas en las mucosas nasales ¿no? este hay que ver por ejemplo que el oxono a veces se utiliza para cosas comunes para desinfectar pero hay que es complicado porque según la organización mundial de salud en los últimos años se ha visto que el oxono trae problemas pulmones yo estoy hablando del oxono troposférico el oxono baja atmósfera que es complejo que generalmente se llama oxono bueno no el oxono que está arriba que es el oxono troposférico que detiene la residencia que es perjudicial para la vida para toda forma más de vida ¿no? con respecto al dióxido azufre también este trae problemas ahora los efectos más relevantes esto es el manóxido que vos no después lo voy a aclarar con respecto al plomo bueno afecta fundamentalmente a los niños con bajas dosis con bajas dosis de plomo se ven perjudicados en el sistema neurológico el dióxido de antrógeno hay un agravamiento en las enfermedades respiratorias este con las partículas bueno hay tres grandes enfermedades en los pulmonos asma enfisema hipermultitis estas son las tres enfermedades que puede las más importantes digamos porque hay muchísimas otras enfermedades yo no soy médico evidentemente ¿no? este y traen traen este bastante bastantes problemas bronquitis crónica disminución de la función pulmonar etcétera el ozono lo que trae es una falta de capacidad pulmonar nada más que eso y problemas en las mucosas nasales el dióxido azufre sí similancia falta de aire opresión en el pecho y a veces llega a muerte prematura eso lo vamos a ver ahora con respecto este al monóxido de carbono fíjense ustedes este yo tengo una concentración en el aire en partes generalmente se envía en partes por millón o en partes por trillón o en partes por billón ¿no? la cantidad este de contaminantes es la medida más común esta es la concentración por ejemplo que hay en el aire ambiental es un ejemplo por ejemplo 10 partes por millón a veces llega a 70 partes por millón y teniendo este tipo de esta cantidad de monóxido de carbono tenemos la concentración de carboxigio volumina en sangre el porcentaje por ejemplo si hay 10 partes por millón de concentración en el aire de monóxido de carbono tenemos seguro 2.1% de carboxigio volumina en sangre si tenemos por ejemplo concentración de 70 partes por millón de monóxido de carbono tenemos un 11,7% de concentración de carboxigio de carboxigio volumina en la sangre esta es la pequeña formulita para calcular la cantidad la cantidad de carboxigio volumina de carboxigio volumina en la sangre y acá pasa acá pasa fíjense ustedes acá teniendo la cantidad de carboxigio volumina en la sangre menos del 1% trae problemas acá con este con este mínimo no trae problemas tiene estos aparentes de 1 a 2% de carboxigio de carboxigio de la sangre hay algunas pruebas de efectos sobre la eficacia de comportamiento de la persona desde 2.5% de COHV tenemos efectos en el sistema nervioso central deterioro de la discriminación de los intervalos de tiempo agudeza visual discriminación del brillo y otras funciones psicomotrices más del 5% cambios funcionales cardíacos y pulmonares y del 10 al 80% dolor de cabeza fatiga sombrolencia coma fallos respiratorios etcétera es cuando nosotros es lo mismo que cuando estamos en una habitación cerrada y ponemos la estufa a calentar ¿no? una estufa que no está en condiciones hay mucha gente que moría que moría por monóxido de carbono antes había unos cines acá en Buenos Aires parques de cine y la gente se estaba en todos los autos y el cine estaba al fondo y como hacía mucho frío cerramos las puertas ¿no? y dejaban el motor prendido para el calentamiento y ahí se moría la gente muchísimas muchísimos casos hubo así ¿no? ahora bien acá es un cuadrito este es el porcentaje de carbohidratos de hemoglobina ¿no? de acuerdo al porcentaje de cabeza colapso vómito coma y muerte ¿no? y este es la exposición al monóxido de carbono unos 10 y 100 ven a 30 partes por millón a 100 partes por millón dolor de cabeza a 300 partes por millón colapso vómito dolor punzante de cabeza y coma a los siguientes no generalmente a los siguientes no nunca llega a 600 partes por millón en las en las vías en lugares este sí en lugares cerrados pero no este no en la calle por ejemplo a no ser que haya un gran incendio etcétera ¿no? pero hasta 100 partes por millón es perjudicial acá tenemos bueno esto seguramente un médico no será mucho más mayor está la faringe aparece la tráquea acá aparecen los bronquios ¿no? estos son los bronquioles y estos son los bronquiolitos y acá aparecen los sacos alveolaris ¿no? todas las partículas de 10 partes por millón de 10 partes por millón siempre aparecen en las vías superiores llegan acá las vías hay cilios cilios que es donde se traslada el moco hacia afuera ¿no? limpia un poco la tráquea este y las partículas y las partículas en menos 2,3 partes en 2,3 micrómetros este aparece llegan aquí hasta los alveolos pulmonares ¿no? el aire es inhalado a la faringe y pasa de allí a través de la tráquea que divide en dos dos bronquios principales este que está acá y este que está acá cada uno de estos se subdivide en vías en vías de aire que a su vez se subiden más pequeños hasta los alveolos o sacos de aire es en estos donde los gases del aire inhalado se cambian se intercambian con los gases disueltos en la sangre este intercambio de gases constituye la función de los pulmones las paredes los conductos están cubiertos también por proyecciones pilosas llamados cilios que ondulan sincrónicamente uno con otro y sirven y empujan en modo que cualquier impureza de aire que pueda ser suspendida bueno eso un inmunólogo lo puede conocer perfectamente bien este bueno seguimos bueno estos son los alveolos pulmonares acá aparecen los hidrotisocitos capilar más o menos algo de por donde se introduce estos son los alveolos pulmonares etcétera bueno con respecto a la contaminación endoférica en América Latina ¿no? este vemos por ejemplo con respecto a los países Perú tiene una gran contaminación igual que Chile ustedes saben por ejemplo hay dos ciudades que son tremendamente contaminadas en América Latina este Santiago de Chile y la ciudad de México y también con compuestos como el ozono y como las partículas en invierno por ejemplo en Santiago de Chile hay muchas partículas y hay este todo hay todo un fenómeno de vigilancia igual que que en este este que en México no pasa con otras ciudades latinoamericanas por ejemplo que tal vez superen en algunos en algunos días la cantidad de ozono la cantidad de monóxido de carbono pero no son tan este tan complicadas como la ciudad de México y la ciudad este es la ciudad de Chile y la ciudad de Santiago acá este prácticamente no tenemos montaña no es realmente pasa eso cuando hay inversiones térmicas el aire te establece en la capa límite y de ahí no puede salir como un tapón ¿no? este eso por ejemplo esa gran contaminación no sucede en Buenos Aires tampoco sucede en Tecideos son ciudades abiertas son ciudades con comunicación al mar este este si hay automóviles evidentemente pero no hay ese ese componente geográfico ese valle interior que acumula los contaminantes como como es por ejemplo en Los Ángeles en Los Ángeles en Estados Unidos donde el ozono es es este es un contaminante muy importante o lo que pasa en Santiago de Chile donde está la ciudad primero la ciudad está a 2500 metros de altura aproximadamente no sé es alta la ciudad está en una zona muy sobre el nivel de la ciudad varios metros ¿no? miles de metros y Chile no Chile Santiago no Santiago es la capital de Chile tiene rodeado esta rodeada de montañas y favorece hay poco aire el aire se estabiliza hay inversiones térmicas la capa la capa límite el tapón siempre se dice mucho más abajo ¿no? entonces ahí se aglomeran todos los contaminantes y aparecen las enfermedades etcétera una cosa es el smog y otra cosa es la contaminación cuando hay contaminación aparecen los llamados en los cañones urbanos están los edificios altos y la calle estrecha y abajo ahí se aglomeran la contaminación el smog hay condiciones para el smog tiene que haber condiciones este condiciones zonográficas y condiciones meteorológicas o climatológicas este para que se produzca este tipo de smog tenemos el smog ácido que es el smog de Londres ya prácticamente en Londres pero ya en la década de 50 había muchísima contaminación ya ha desaparecido ese tipo de smog de partículas de dióxido de azufre en donde está más limpia la ciudad pero en el año 52 cuando se creó todo este problema de la contaminación la ciudad de Londres tuvo casi 4.000 muertos fue en diciembre de 52 ¿no? en época de invierno y después tenemos el smog fotoquímico el smog producido por los autos que nosotros manejamos ¿no? este y las condiciones son diferentes ¿no? las condiciones de Los Ángeles y las condiciones de Londres bueno tanto la temperatura del aire como la humedad relativa el tipo de inversión térmica la velocidad del viento la visibilidad los mesos que son más frecuentes en verano en Los Ángeles fundamentalmente en verano y este y el smog de Londres en invierno y los combustibles de los que proceden ¿no? del petróleo el carbón y derivado del petróleo y los componentes principales de cada uno bueno esto es lo que sucedió en Londres desde el año 1873 hasta el año 1994 la cantidad de muertes que hubo por esta por este smog ¿no? y bueno esto es este este es un cuadrito aquí aparece la cantidad de muertos que hubo en el año 52 cuando tuvo el gran smog de Londres ¿no? y este bueno y bueno la cantidad de la cantidad de smog de humo ¿no? y de causado por el dióxido de azúcar y las partículas ¿no? hice un complote no este como un este una mezcla ¿no? de esto esta es la ciudad de México ¿no? esta es la ciudad de Santiago con contaminación y este y tenía algo más que bueno esto es lo que por favor Daniel tienes un minuto para que él nos pueda responder lo que termina de la exposición ya en honor al tiempo muchas gracias no no está bien bueno no no quería solamente demostrar esto el ciclo fotoquímico ¿no? que ocurre este con el ozono ¿no? este es el este el ozono es generalmente innatural es un compuesto natural pero la este la la emisión de hidrocarburos por los automóviles la emisión de óxido de nitrógeno trabaja para combinaciones químicas en el aire y esto es lo que esto es lo que se produce bueno esto en alguna medida está en mi libro en el libro que yo hice sobre el trágico legado de la contaminación bueno y acá están este como es peligroso evidentemente lo que hizo en los estados unidos es controlar todo esto mediante este límites límites de monóxido de carbono límites de de compuestos orgánicos volatis hidrocarburos etcétera ¿no? para llevar un control una vigilancia del aire esto la vigilancia lo tienen todos desde buenos aires montevideo siempre existe un área de vigilancia para para el aire bueno y después están los contaminantes peligrosos del aire el azbeta hay mucho más que esto el azbeta verillo mercurio el cloruro de vinilo el benceno que es potencialmente cancerígeno ¿no? los nucleidos radioactivos el arsénico inorgánico las emanaciones de tonos de coque etcétera y esto es lo que se hace es lo que se hace en las ciudades ¿no? son etapas de la estrategia de gestión de la calidad del aire una es la estrategia de emisión o sea cuando directamente las fábricas se hacen controles otro es cuidar el aire o sea no ir a buscar a poner catalizadores en los autos o poner controladores en la en 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 la chimenea este si no cuidar el aire entonces se hace este tipo de de vigilancia de etapas ¿no? primero monitorear las concentraciones que hay de aire de controlar los contaminantes monitorear las condiciones meteorológicas especificar los estándares su objetivo de la calidad de aire y compilar un inventario de fuentes emisoras ¿no? acá aparece diseñar un conjunto de tácticas de control de emisiones para conseguir los estándares de calidad del aire hacen controles para ver más o menos cómo está la calidad del aire ¿no? imponer las tácticas de control de emisiones y si va bien este si se sigue con esto y si se va mal evidentemente vuelve nuevamente a tratar a hacer estudios en el aire a limitar un poco más la este a los contaminantes bueno y esta es la biografía ¿no? que yo utilicé para mi para mi trabajo hay más hay este hay muchísima más sobre este sobre esto ¿no? generalmente son son biografías en castellano pero si uno quiere especificar o estudiar el esmófoto químico tiene que ir a la biografía ¿no? a la biografía en inglés este o en francés pero eso depende de la especialidad de la super especialización que uno tenga bueno nada más que esto ¿no? muchas gracias Daniel por tu exposición por compartir tus experiencias tal vez Janina algunas preguntas en el facebook y algunas felicitaciones María José Vizcaína muchas felicitaciones ya que interesante ponencia también interesante esta articulación de geografía y epidemiología querida Jackie gracias gracias Daniel por compartir tus experiencias y no hay preguntas no no hay unas preguntas no he mandado por el chat tampoco entonces yo creo que ha sido muy interesante muchas gracias Jackie un abrazo grande esa exposición y ese avance en esa relación de epidemiología y geografía críticas Daniel un gusto oír ese tema de las afecciones sobre la contaminación que muchas veces se habla de esa contaminación pero no se lo ve explícitamente a veces en las expresiones de las formas de vivir enfermar y morir de los individuos y grupos humanos quería agradecerles realmente por a todas las personas que han participado en esto a Gabriela a Geraldine a Jackie y a Daniel y las preguntas no han habido en el chat entonces no no me remito a preguntas solo quiero felicitar y también invitar a la tarde no sé si tú tienes para compartir Jehová lo que se va a ver en la tarde entonces en la tarde nos vamos a conectar a las 14 horas no tengo a ver dame dos minutos ya lo veo por favor recordar en la tarde que siguen las ponencias a las 2 de la tarde por favor conectarse tenemos vas a compartir o leo los temas si sería bueno compartir pero ahorita le estoy tratando de ver síguele por favor ya en la tarde por favor a las 14 horas vamos a tener la cartografía social al servicio de la defensa territorial de las comunidades por Geraldina Guerra geografía crítica y salud el rol del espacio en la determinación social de las depresiones malsanas de Anina Zamora luego de un receso a las 15 y 15 vamos a tener retos de la planeación comunitaria del turismo paulo vaqueiro los accidentes morfoclimáticos 1900 1988 y de los aluviones de la gasca 1975 1997 2022 una mirada que histórica que en digo dar estos son los que vamos a tener en la tarde por favor los esperamos a las 2 de la tarde que se conecten y gracias por estar aquí y dedicar un poco de tiempo y espacio dejando pues todas las actividades que tenemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias y nos vemos a las 2 de la tarde es un receso para el almuerzo por favor acompáñenos tenemos algunos temas interesantes para hacer esta reflexión y diálogo y al final generemos esas conclusiones y cierre del evento que ha tenido una duración de 3 días el 28 de septiembre el 4 de octubre y hoy 11 de octubre que estamos cerrando estos espacios de reflexión y diálogo un abrazo y nos vemos a las 14 horas 14 horas hora Ecuador por si acaso un abrazo muchas gracias hasta la tarde gracias por conectarse a través de estas terceras jornadas análisis espacial crítico la salud entendida desde el acceso a los derechos la ponencia que va a ser ahorita es la cartografía social al servicio de la defensa territorial de las comunidades Geraldina Guerra voy a permitirme leer otra vez para si algunas personas en la mañana no estuvieron presentes Geraldina Guerra Garcés es activista y defensora de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia se presenta fundación aldea es parte de la alianza feminista para el mapeo de feminicidios desde la sociedad civil y delegada en la red latinoamericana contra la violencia de género que registra los feminicidios en la región tiene una licenciatura en comunicación social otorgada por la universidad central y un diploma de inmigración y desarrollo otorgada por Flax Ecuador estimada Geraldina tienes la palabra puedes empezar a compartir tu presentación muchas gracias buen día con todos con todas buena tarde esta jornada tan interesante de mostrar distintos caminos distintas formas de como de apropiarnos de esta geografía de esta cartografía ahora yo les voy a hablar en dos partes primero les va a hablar mi compañera Janina también que es de Fundación Aldea y yo después les voy a mostrar otro caso vamos a mostrar dos casos de lo que nosotros llamamos la cartografía social al servicio de la defensa territorial de las comunidades o la de cartografía social al servicio de la defensa de los derechos de las comunidades de pueblos y nacionalidades en los territorios así que primero mi compañera Janina les va a exponer un caso en Esmeraldas y luego yo prosigo con un caso en las provincias de Imbabura y Pichincha adelante Jan muchas gracias querida Gerald muchas gracias Giovanna un abrazo voy a proceder a compartir la pantalla en este caso quiero un poco explicar esta cartografía social en esta lucha por los derechos colectivos de la tierra déjenme un segundo una cartografía social pensada primero como una herramienta cuando nosotros cuando seres humanos siempre nos hemos preguntado dónde estamos quién somos los fenómenos naturales nos han sorprendido y hemos creado mitologías y leyendas pero estas características de ser observadores en los ciclos de la naturaleza nos ha permitido a lo largo de la historia desarrollar prácticas y saberes espaciales donde la naturaleza como base material y simbólica ha sido apropiada y transformada dos minutos mirándole más allá de la técnica esta cartografía social nos permite integrar una reflexión desde los individuos y desde los grupos sociales en donde se genera esta cartografía como una herramienta social pero también una herramienta política una herramienta política porque nos permite mirar al territorio como esa articulación de procesos sociales económicos culturales ambientales político institucionales una cartografía social que podría ser levantada como aquí en un ejemplo en el terremoto del dos mil dieciséis con la coordinadora de Banglares se logró levantar dónde estaban las casas destruidas dónde las casas por qué se destruyeron las casas y esto se correlacionaba con la destrucción del ecosistema manular ecosistema que desde los años 70 hasta los fines de los noventas se destruyó más del 75% de este ecosistema una cartografía social que ustedes lo miran aquí está un caso con en Esmeraldas en Telembi en donde se quería mirar usando de base una cartografía base dónde se encuentran las casas y cómo estaban sus relaciones y sistemas con lo que se generó energía eléctrica y se puso postes y plataformas en esa área entonces queríamos conocer a partir de su conocimiento del territorio cómo se encuentran cómo se relacionan y cómo se ubican una cartografía social que no sólo me permite localizar elementos sino también espacializarlos es decir entender las lógicas las conexiones que existen en el territorio voy a presentar lo que Aldea ha trabajado en esta lucha por los derechos de la tierra una cartografía social aquí me permito poner unos mapas trabajados con la unión de organizaciones campesinas de Esmeraldas con los jóvenes de esas comunidades con unas dirigencias que tienen una claridad en el término de poder generar capacidades a sus miembros a estos miembros jóvenes que cuando ustedes miran esta cartografía social es a partir de este espacio percibido cómo ellos perciben el territorio crean una simbología en azul ustedes miran el río es una comunidad de las delicias los símbolos para casas los símbolos para las vías pero cómo podemos cambiar desde ese territorio percibido en el mapa de la izquierda al intermedio que significa cuando ellos iban recorriendo con el teléfono y poniendo las coordenadas porque hoy los teléfonos con estas tecnologías se pueden ubicar coordenadas tienen navegadores incluidos y la transformación a un mapa el de la derecha es un mapa de la misma comunidad de las delicias pero un mapa con una cartografía mucho más empírica con la cual ellos podrían reclamar o poder defender los derechos al acceso a la tierra pero los derechos que ellos están defendiendo no es unos derechos individuales de la propiedad privada individual ellos están defendiendo que se reconozca el derecho a la tierra el derecho a la propiedad desde una perspectiva colectiva una visión en grupo una visión no desde lo individual sino también pensando en cómo mantener ese territorio cómo tener unas relaciones ecosociales más saludables pero también cómo poder a través de un mapa el de la derecha que fue dibujado por ellos graficado y generado a través de capacitaciones que Aldea hizo con diferentes herramientas a los estudiantes de la UOC miren esa transformación cómo desde ese espacio percibido se puede generar ese espacio concebido ese espacio de la representación que va a ser la base de la lucha de sus derechos colectivos adicionalmente cuando alguien me pregunta y me dice están privatizando las playas están privatizando los espacios públicos un espacio público con una foto que puede quedar en un discurso que puede quedar en una imagen pero si esa imagen se lo logra capturar a través de un programa como en este caso el NotCam Lite que es una aplicación app que se le puede poner en el celular esa foto ya tiene una coordenada aquí vemos la privatización del espacio público con sus coordenadas una privatización cierran caminos de la comunidad que iba hacia la playa tienen la comunidad solo acceso a través de los esteros ustedes en la foto de la derecha mira hay un camino ponen una puerta privatización quien maneja todo esto quien da los permisos los gobiernos locales quien debería controlar que esto esté en el plan de desarrollo pero que no es no es legal que se privatice el espacio público la superintendencia de ordenamiento territorial es decir que esto tiene que llegar a un nivel de reflexión y de cambio a partir de lo que están mirando las poblaciones en territorio pero también que los organismos estatales los actores estatales puedan tomar decisiones en estos casos aquí miramos camaroneras que se construyen de una manera que ya se prohíbe una deforestación de los manglares que se construyen sobre ecosistemas de manglar y para decir cuáles son cuando ustedes miran las fotos de aquí las fotos de aquí las fotos de aquí las fotos de aquí